¡Hola! Bienvenidos al Mundo de Linda. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un plato de los preferidos de mi esposo que se llama hígado encebollado, al estilo de Linda. Así que si quieres aprender a hacer esta receta que está así de fácil, ¡no te muevas! Bueno aquí está el hígado en agua con vinagre y sal, yo lo dejo de un día para otro y bueno luego lo sacamos, lo vamos a poner en una bandeja y le vamos a poner ajo en polvo, especies, cebolla en polvo, pimentón en polvo, mostaza y sal. Lo mismo vamos a hacer por un lado y por el otro, si lo pueden dejar del día anterior adobando, les queda espectacular o muy temprano en la mañana. En una olla con un poco de aceite donde vamos a sudar nuestro hígado, le vamos a poner cebolla cambray o cebollita larga, cebolla cabezona, un poco de sal y ajo. Lo vamos a revolver muy muy bien y a mí me gusta ponerle salsa barbecue, si ustedes quieren le pueden poner katsu o salsa de tomate, es opcional este paso y luego vamos a poner adentro nuestro hígado que ya previamente habíamos condimentado, lo vamos a mover muy bien, lo vamos a saltear con esto y no saben lo rico que huele, huele delicioso. Luego le voy a poner un poco de agua que lleva al agua, lleva pimentón en polvo y sal para que le dé un poquito de color y le suba el sabor. Aquí ya está cocido, muy bien cocido, ya ustedes lo pueden emplatar y decorar como ustedes gusten. Yo le puse un poquito de perejil. Esta es la segunda opción que sería que vamos a poner en una sartén un poco de aceite, cebollita cabezona morada y blanca, ajo y sal. Cuando ya la cebolla esté cocida la vamos a poner a un lado y vamos a proceder a fritar el hígado. Si ustedes quieren lo pueden poner a fritar crudo o lo pueden cocinar y lo ponen simplemente como para que se frite un poquito y tome un sabor diferente. El mío ya estaba cocido, simplemente lo voy a fritar un poquito como para que tome un sabor diferente. Luego le incorporo la cebolla y lo voy a dejar que sus sabores se mezclen durante unos cinco minutos y listo. Estas dos opciones de preparación del hígado son deliciosísimas. Espero que se animen a prepararlo. De cualquiera de las dos maneras les va a quedar delicioso. Bueno, si les gustó este vídeo ya saben manitos arriba. Para los que no están suscritos, suscríbanse. Así cada vez que yo subo a un vídeo les va a llegar un mensajito que hay un nuevo vídeo en el mundo de Linda. Compartan el enlace de este vídeo en sus redes sociales para que me ayuden que el mundo de Linda siga creciendo y cada día seamos más. Los quiero mucho y que tengan un lindo día. Les mando un millón de besos.